¿Qué tal queridos Ruimambres? Gracias por visitar mi canal una vez más. Para aquellos que aún no me conocen, yo soy Ruimán Sinapsis y el día de hoy quiero hablarte del costo de vida en España. Muchísimos de ustedes me lo han estado pidiendo, muchísimos de ustedes me han estado preguntando por redes, oye, ¿cuánto cuesta vivir en España? ¿Es rentable? ¿Vale la pena? ¿Se consigue trabajo? Pues de todo esto y más te voy a hablar en todo el video. Quédate hasta el final que te haré un desglose de todos los gastos e ingresos que puedes obtener en este país. Sin más preámbulos, ¡vamos a ello! ¡Vámonos! Así es queridas amigas y amigos, hoy quiero hablarles del costo de vida en España. Para ello vamos a partir de lo que es el sueldo mínimo en España, que son unos mil euros, y vamos a hacer un desglose de cosas muy básicas para tener una idea de si se puede vivir o no con un sueldo mínimo en este país. Para ello vamos a empezar hablando de el alquiler. Yo fui haciendo una búsqueda muy breve en diferentes páginas y portales de alquileres y ventas de pisos y vivienda en este país, y en ello encontré que más o menos, por lo menos en Tenerife, que es la isla donde yo vivo acá en España, los precios pueden variar entre 400 y 600 euros. La mayoría han subido y puedes encontrar muy probablemente precios mucho más altos, pero haciendo una búsqueda bastante exhaustiva y con el boca a boca, creo que puedes conseguir un precio más o menos en este rango. Hablemos de la comida. ¡Me comí una chanchi, papá! El supermercado te puede costar, de acuerdo a mi experiencia, entre 100 y 200 euros. Por supuesto, esto va a variar dependiendo de cada realidad, de cada familia, si son una familia numerosa, si eres una persona que vive sola, esto va a variar, por supuesto. Pero más o menos, con 100 euros a 200 euros, puedes hacer una compra mensual más que suficiente. Hablemos del vehículo. En Tenerife, sí es verdad que hay servicios de transporte bastante eficientes, tranvía, guagua... O autobuses. También es verdad que a veces es mucho más sencillo tener vehículos propios. Las instancias a veces suelen ser lejanas, en definitiva, por comodidad. En mi caso, mi vehículo no tuve que dar nada de inicial. Y el rango que pago es entre 150 y 200 euros. Yo creo, siguiendo lo que ya me han dicho otros amigos y familiares, que más o menos ese es el rango que eso es lo que vas a pagar del vehículo, si lo compras de agencia. La gasolina. Yo personalmente, para que tengas una idea, conduzco todos los días a mi trabajo, de lunes a viernes y a veces de lunes a sábado, una distancia de unos 25 minutos conduciendo, ida y vuelta. Me gasto alrededor de 20 euros semanales, que serían entre 80 y 100 euros mensuales. Hablemos ahora de los servicios. Agua y luz. La luz ha sufrido una de las subidas más altas. De hecho, alcanzó niveles históricos recientemente en España. Lo cual ha hecho que los precios, pues bueno, sean disparatados. Pero, más o menos estamos hablando de unos 60, 70 euros al mes. Esto varía muchísimo. Hay personas que pagan menos, hay personas que pagan más, porque consumen mucho más, obviamente. Pero eso, hay personas que consumen menos porque tienen cocina de gas, termo de gas. Entonces, esto, por supuesto, le reduce muchísimo la factura de la luz. Pero bueno, hay que valorar entonces también el precio del gas. Y en mi caso, no se cumple, porque yo tengo todo eléctrico en casa. Y lo que les hablo es, si tuviesen solamente la factura de la luz. Y el agua, más o menos unos 30 euros. Teléfono e internet. ¿Quién no usa internet hoy en día? Si eres una persona que vive debajo de una piedra, que no tiene internet, pues bueno, puedes seguir al siguiente punto, porque no es tu caso. Pero, el internet, televisión, teléfono, es un gasto que muchísimas personas, o la gran mayoría de las personas que están viendo este video, van a contar. Entonces, hay paquetes en diferentes compañías telefónicas que te ofrecen un servicio que incluye televisión, inclusive plataformas de televisión digital como HBO, Netflix, etcétera, etcétera. Internet fijo en casa, internet móvil, llamadas, etcétera, etcétera. Para esto, según lo que he estado averiguando, inclusive recientemente, porque me iba a cambiar de compañía, un plan que incluya más de una línea en casa con el internet, televisión y todo esto, te costaría alrededor de unos 80 euros. Hablemos de escuelas, de seguros médicos. Esto en España, afortunadamente, quitando los impuestos, que siempre va a haber alguien que me va a comentar, bueno, pero eso lo pagamos, no es gratis. Yo lo sé, pero estamos hablando de que lo que te queda neto en el bolsillo, a principio de mes, que son mil euros. Esos mil euros no vas a gastar nada si pones a tus niños en un colegio público. Obviamente vas a tener una matrícula que creo que pagas, pero más allá de eso, no vas a pagar. Y de médicos tampoco. Es importante tomar en cuenta que esto sí es un dinero que a lo mejor te vas a ahorrar de ese ingreso que obtienes neto para ti. Hablemos de ocio. Aquí sí se pone peluda la cosa, porque cada quien, obviamente, si eres una persona que sales muchísimo, a lo mejor, obviamente, este dinero no te va a alcanzar. Si eres una persona que va a comer todos los días en la calle, este dinero no te va a alcanzar, te lo digo de antemano. Pero si tomas en cuenta que una cerveza en España, por lo menos acá en Tenerife, te puede costar una caña, unos 50, 2 euritos, una copa, 5 euros, y platos de comida entre 10, 20 euros, dependiendo del restaurante, claro, yo creo que en una salida te podrías gastar más o menos unos 50 euros y la pasas bien. Si hacemos un desglose de todo lo que les acabo de mencionar, pero haciendo un cálculo a la baja, tomando en cuenta los precios mínimos que les acabo de mencionar dentro de todos esos rangos, sería un total de unos 950 euros o hasta 1000 euros. Entonces, con eso yo creo que tú saques tus propias conclusiones. Déjame aquí en la caja de comentarios si crees que puedes vivir con un sueldo mínimo aquí en España. Yo personalmente, si me lo dices a mí, yo creo que no. Pero ahora hay un truco que muchas personas aplican. Si tienes pareja, si viven en pareja, y ambos están trabajando, supongamos que con un sueldo mínimo cada uno, serían 2000 euros en esa casa. Salvada. Entonces, el alquiler entre dos, todos estos gastos entre dos, la cosa pues ya se pone diferente y creo que sí puedes vivir con 2000 euros fácilmente. Inclusive puedes ahorrar un poquito y darte lujo como viajar en vacaciones o comprarte algunas cositas para ti de mayor costo. Si este video te gustó, no te olvides de suscribirte, de formar parte de esta familia de Remember que cada vez está creciendo más poco a poco. Y no te olvides de darle pulgar arriba, eso me va a ayudar muchísimo para que este video sea recomendado a todo el mundo, a toda la comunidad de YouTube. Y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que yo subo un video a este canal, YouTube te recuerde y no te lo pierdas. Me despido. Gracias por quedarte hasta el final del video. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!